El tema de las tribus urbanas. Ellas ya te vieron y posiblemente vos las hayas visto a ellas. Estoy hablando de las cámaras de seguridad, una gran herramienta para que los salteños nos sentamos más seguros. Buenas noches, soy el comisario mayor Aberastein, el director de seguridad urbana. En este momento me encuentro en el centro de videovigilancia y vamos a mostrar, en este caso, otro de los trabajos que realizan en coordinación el personal de videovigilancia, tanto operadores como personal de calle, a través del uso de esta tecnología que nos permiten visualizar y hacer un patrullaje virtual y detectar hechos como el que estamos mostrando en estos momentos. En este momento el operador, haciendo el patrullaje virtual correspondiente, en horas ya de la madrugada, cerca de las 3 de la mañana, observa que un joven se encuentra merodeando el centro comercial este de una casa de venta de celulares, ubicada en calle Mendoza y Zangó. Y observa que esta persona se trepa a las puertas, como tratando de abrirla, en un principio se piensa que es eso. Esta persona sube, baja y de repente se observa que se lleva algún elemento en la mano y se retira del lugar por calle Mendoza. Esa persona comienza a correr, el personal de videovigilancia ya comienza a gestionar la respuesta a ese incidente, llamando al recurso que se encuentra en la zona. Se comienza a coordinar las cámaras que se encuentran también alrededores, teniendo en cuenta que ya la cámara ubicada en Zangó y Mendoza pierde de vista a esta persona que andaba en ese lugar. Desde otra cámara, ubicada ya en las inmediaciones, se observa que esta persona sigue su derroteo, mientras el recurso correspondiente ya en Mendoza y Buenos Aires comienza a llegar al lugar, se le dan las descripciones de esta persona y es ubicada en esta esquina de Mendoza y Buenos Aires y se procede a la detención de Mora de esta persona. Al realizarsele la requisa correspondiente, esta persona llevaba consigo un foco de bajo consumo. Se trataba de una persona de sexo masculino de 33 años, oriundo de esta ciudad, en consecuencia, puesto a disposición de la justicia local. Una vez más, el uso de las cámaras, de esta tecnología y el trabajo de los operadores en función de las imágenes que nos muestra el centro de biovigilancia, se procedió a la detención de esta persona y puesto a disposición de la justicia. ¡Gracias!